Bien, nos ponemos en fila. La que hay sobra uno, sobra uno. Lo han sobra voluntariamente. En fila, en fila, Pablo. Cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un momento! ¿Qué número eres? ¿Qué? ¿Qué número eres? ¿El que está en el suelo? ¿Y el dos quién era? y antes vale, vale, vale venga a poneros Pablo, Pablo venga a poneros en vuestro sitio Pablo el aro el aro ponerlo en su sitio dos, cuatro, cinco tres tres venga a vosotros venga rápido coger un aro cogerlo de aquí venga rápido eh Lucía la bola dejadla aquí coger cuatro cuatro y lo llevas allá coger varios aro coger y ponlo en el centro venga eso y uno pa' ti venga rápido ponlo en el centro venga eh preparado venga preparado preparado eh los balones en su sitio uno uno Es un momento, en fila, en fila, Juanero en fila. Juanero en fila, venga, aquel se ha puesto el aro. Uno menos, uno menos. Uno. Cinco. Para, 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 fuera el cuatro antes. Nadie me ha dicho que esté lesionado. No puede salir a todos los números. No puede salir a todos los números. Y sin sueldo. Dejad las cosas. Lo hago, por favor. El equipo ganador es... Lo aro al centro, lo aro lo lleváis al centro, lo aro al centro.